La Mujer es Necesaria La Mujer es Necesaria Y a la gaita da esplendor Ese emblema del folclor Por su voz extraordinaria La Mujer es el banteo en su bolsa Duda revela Aquella es la paga entera De alta grasa en la corina Barran de las maravillas Y de la gaita pionera La Mujer es el banteo en su bolsa Duda revela Aquella es la paga entera De alta grasa en la corina Barran de las maravillas Y de la gaita pionera Hoy retomo la pureza El preludio de esos días Sus dotes su plus valía La tradición y grandeza Hoy retomo la pureza El preludio de esos días Sus dotes su plus valía La tradición y grandeza La Mujer es el banteo en su bolsa Duda revela Aquella es la paga entera De alta grasa en la corina Barran de las maravillas Y de la gaita pionera Gloria para las aiteras Desde mi canto zuliano Cantémosla por la mano Esa mi gaita pás fuera La mujer es el banteo en su bolsa La mujer es el banteo en su bolsa De marbolinas Barran de las maravillas Y de la gaita pionera Barran de las maravillas Y de la gaita pionera De maravillas Duda en su bolsa Enseñaba ¡Vamos!